Digo, cada vez que voy a decir esto, es como que me asusto yo mismo y todo. Bueno, nosotros nos estamos quedando en la mano por ahí. Vivimos en este lago desde lejos y Lulu dijo que estaba congelado. Oye, yo no dije nada. Tú dijiste. Cáete, ¿no? Ahorita sale una lama y... Miren, las señoras, ¿qué tal ellas? Aunque leí todas las que se van a hacer congelado. A caminar y mirar bien para el piso, ¿no? No hay una vaina loca. Allá está la baña. Pero si está congelado. Es demasiado baboso, ¿qué tal? Déjame hacer congelado. Y ahorita pum. ¡Guau! ¡Qué congelado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, desayunamos con música de Guarawaka. Ya pusimos Zelda, ahora toca Guarawaka. ¡Buenos días! ¡Oigan! ¿Por qué oigan? Porque es oye, pero no es para una persona, sino para mucha gente, entonces oigan. Oigan, es joyan. Bueno, nosotros... Hoy es domingo, hoy estamos haciendo... El ridi. Aparte del ridículo estamos preparándonos para la semana, yo voy a limpiar mi bicicleta con mi arma secreta, toallitas Clorox. Oye, ¿la gente nos va a putear las manos porque tú estás limpiando mi bicicleta? No, es que no, yo me acuerdo que yo por allá en el Season 1 o Season 2 de la temporada, hice un video limpiando con esto y hasta me pusieron en páginas de ciclismo. ¿Páginas de Clorox? No, 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 en páginas de ciclismo y que la nueva técnica, no sé qué, yo no sé ni qué mierda estaba haciendo. Y este es el profesional. Pero oye, estamos en medio de pandemia y tú gastando los Clorox limpiando la bicicleta. No, pero ya... Eso era al principio que la gente compraba esto como loco, ya hay en todos lados. Bueno, aquí hay. Bueno, sí, aquí hay. Tengo que no limpio la bicicleta bastante, así que por eso es que la voy a limpiar, voy a limpiar la cadena, voy a cambiar el manillar, voy a cambiar el manillar, voy a poner el que es grande, que es gris, que a mucha gente no le gusta, pero es que es muy cómodo. Y siento que el Drone Bar es más como para correr. En fin, voy a ponerle eso, les voy a mostrar unos bolsos nuevos, un bolso nuevo que tengo y un bolsito nuevo que tengo para la bicicleta. Esta semana que viene voy a hacer Uber por lo menos cuatro días, no sé si los cinco días, normalmente el viernes nos vamos en la ciudad, pero voy a hacer Uber todos los días. Voy a hacer eso en la bici para que esté mucho más cómoda. Bueno, y para mí, el proyecto que tengo para hoy es finalizar unos cojines que estoy haciendo para la van, porque ya estaban muy feos los que teníamos ahí. Y tengo un par de máscaras de órdenes que hicieron esta semana, así que voy a trabajar en ese proyecto. Voy a ir sacando todos los materiales que necesito. Bueno, y estas también son máscaras que vamos a hacer para nuestros familiares, porque entre tanta máscara y tanta cosa no hemos hecho nada para ellos, así que bueno, voy a enviar una caja pronto a Venezuela y tengo unas máscaras pendientes para ellos. Estas telas que tengo aquí, recuerdo que las compré para en algún momento hacer gorritas, nunca ha pasado, así que bueno, tengo estas telas extra y dije, ¿por qué no? Vamos a gastar lo que está ahí arrumado. ¡Ahora, lo voy a abrir! Este lugar aquí atrás siempre es un desastre. Creo que lo único malo de esta vaina es el color, como que no cuadra. Estoy pensando como en... ¿será que le ponemos tape negro por ahora? Lo iba a pintar, pero creo que no estoy en un lugar adecuado para pintar esto. Noto como cartón o algo para poner donde vaya a pintar. Creo que le voy a poner tape negro. No lo voy a colocar aquí porque haga bien el agarre, el stem. Lo voy a poner. Lo voy a poner en la roca. Ok, ya armé la bicicleta Les voy a mostrar dos bolsos que me mandó Chrome hace ya algún tiempo Este es el barraje Freight Ellos tienen este bolso en tres tamaños Digamos que de uno más pequeño Este es el mediano, es nuevo Y uno tenía en este size Y uno mucho más grande Que es el que yo usaba hace mucho tiempo Cuando empecé a hacer deliveries Creo que... Uy, estoy contando con una vez Creo que este es un tamaño... No sé si es el adecuado para hacer deliveries Me ha servido Porque normalmente he usado el mensajero Pero el mensajero para cargar comida no es muy bueno Porque como va inclinado un poco de lado Pues si llevaba unos ciertas comidas que tienen líquidos No va a funcionar Les voy a mostrar estos bolsos Les estoy mostrando estos bolsos simplemente porque sé que me van a preguntar Cuando salgan en los videos Así que de una vez después los muestro Este es un roll top Es que cada que amplía bastante Si sueltan estos ganchos Amplía un poquito más Adentro tiene un espacio que puede servir para laptop Tiene esta malla aquí afuera Que sirve para meter cajas, paquetes más grandes Cualquier cosa que vayan a llevar que no entren dentro del bolso Pues pueden usar esta malla Bolsillos aquí Esto no es muy grande Esto es como solo esta parte del lado que si herramientas o que quieran llevar ahí Y de este lado hay otro Que si va desde aquí hasta aquí Colchonado acá atrás Bueno eso si son cosas mías Esto es el foam pouch de toda la vida Y esto es para montar gopro o cualquier cosa que quieran También tiene otro aquí Que puede servir para meter documentos Lo que quieran La parte de atrás es dura Por lo tanto si meten algo adentro que les incomoda en la espalda Pues como tiene como una especie de plástico o algo duro No les va a molestar en la espalda Y esto lo he estado usando para hacer Uber Y lo voy a usar esta semana Si lo ven ya saben cual es Igual les dejo el link en la descripción Directo a Chrome Por si lo quieren revisar Ya sea esta versión, la pequeña o el que es más grande Ahí les dejo los tres links Ok ahora vamos con la bicicleta Se ve así Y este es el bolsito que no he usado Este también es de Chrome Para voltear aquí para que la luz Este también es de Chrome Me lo enviaron hace poco No lo he usado todavía Es primera vez que lo uso Me parece súper genial Es un bolso bueno para manillar Una de las cosas que me gusta de esto Es que si de casualidad llegan a algún lugar Y no sé no lo quieren dejar en la bicicleta Lo pueden quitar El bolsito atrás tiene esto Todas estas tiras que sobran Las meten aquí adentro Y ahora el bolsito lo pueden usar No sé si lo pueden usar aquí en la cintura Pero definitivamente se lo puede uno guindar aquí Y así que tiene como doble uso En la bicicleta o lo carga uno No sé si lo puedo usar aquí en la cintura No sé si lo puede usar ahí No sé si lo puede usar aquí en la cintura de enero se cumplen cuatro años desde que subimos el primer vídeo bueno el primer vídeo no el primer vídeo blog que fue en realidad que le dio valor a este canal así que hoy vamos a vamos a reaccionar bueno porque mira uno está como como la señora juanita como la señora juanita cuando está en su casa verdad que no está haciendo nada y que sale en el trabajo y la tipo así toda pintura y en su casa así como la loca bueno si tú y yo en este momento bueno vamos a reaccionar al vídeo el primer vídeo que hicimos lo iba a reeditar pero siento que mejor que lo que reaccionemos bueno cada vez que quieras agregar algo de lo que sea un despausa y comentar ok vamos a empezar el vídeo comentó primero el angelito ese horrible que estaba ahí en ese apartamento que esa mierda parecía como la bicicleta la primera que ven gris en la esquina que es esto inferior izquierda es la primera bicicleta no no es la primera es una de las primeras fue la primera que llegó a ser fixi que la compramos en amazon y bull de barata no como 100 dólares no 200 la tía también era de amazon la bicicleta de 100 200 dólares lo que empezamos hoy estás gordito primero la música o yo en ese momento miramos que hay sin eso entonces aguantas desde hace unos días estaba con la idea de empezar a servir los blogs no sé de mi trabajo todos los días en bicicleta hoy es día número uno porque esa cámara tenía en la pantalla aquí al lado no era el iphone era el iphone porque mirabas para un lado entonces bueno porque porque me estaba acostado el iphone tiene como un ladito y tú como que estás mirando así para el centro probablemente el peor día está full de nieve ahí teníamos como dos semanas de haber empezado a hacer uber empezamos a hacer uber el 23 de diciembre los cauchos que se picharon todo el tiempo burda baratos esos cauchos tienen pinta que son como patriciclos dice bicicleta era muy pesada para que lo puedas bajar la nieve parece un pipí porque se siente ahí no pero déjela no sé si dieron cuenta toda la pared toda la pared atrás y el asiento de manuel estaba quemado tuvimos un incendio en ese apartamento pero ya tenía una bicicleta freno adelante pero no estaba fiquita casi pero no la cámara creo que una de las razones por la cual no decidí no editar este vídeo es por eso para reeditarlo porque la vayan a todas grabando para el piso bueno era el primero no sabía pues pero ya a manuel le salió el delivery hasta luego estoy riendo estoy sonriendo lo veo pronto para quien no sabe manuel es un amigo de nosotros venezolana que vivió con nosotros desde que llegamos hasta el año pasado hasta el año pasado si hasta el año pasado me caí me caí de mierda los clips eran nuevos mira tu bolso LULU con el bolso mira esa batería la tenemos todavía no está por ahí si LULU tenía el bolso de uber obvio al principio no todos arrancamos con bolsos crumpo que eran super caros LULU fue la última en empezar a hacer de aliviris entonces no mentira no sé dónde está pero así la tenemos no sé dónde estaba pero esa batería todavía la tenemos todavía existe la batería roja que se le ve en el bolso a LULU ajá saludle saludle no bueno y era horrible porque me acuerdo que uno tenía que o sea era muy rápido empezaba a popear la aplicación y no tenía que aaaah sacar el teléfono y tenía como 15 segundos menos menos 10 segundos para aceptar el delivery eso ya lo cambié ahora dura más antes era súper rápido y uno a veces iba rodando así que sin en mitad de tráfico y uno parando rápido ya después nos acostumbramos que Joseph estaba la mierda rodando ajá sí no vi que era rush en ese momento uber tenía uber rush y uber eats y eran dos cosas separadas rush eran paquetes y eats era comida rush pagaban más ajá y uno feliz por no cargar comida sino paquetes y a LULU le salió un paquete aparentemente uy me amo un bachito cuando hace mucho frío comías mucha pizza antes pizza dolar no salimos de la pizzería ah bueno los teléfonos se vuelven brutos ajá yo me acuerdo pero clarísimo de ese día y si verdad sí 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 me acuerdo hasta ahí esperándome ahí pal el primero y horrible trabajar en uber con frío o viento es la peor vaina claro y en ese momento no salía no salían muchas órdenes en uber en el calle este y por eso éramos así como que el afán de aceptarlo ahorita es totalmente diferente ahorita uno puede este cancelarlo si no le gusta pa dónde van no hay un porcentaje de aceptance que antes achistía eso ajá que si no aceptaban te podían no sé suspender la cuenta ahorita no no si era como que no se podían negar 3 delibere ajá que era eso caddy rolls ajá creo que por eso que usted deja de usar el la cámara en el intrasco porque no hace ese movimiento así ajá y era peor si de por si muevo la cámara mucho mira en esta vaina Dio Mío Caucho despichado Así se llama, ¿no? Caucho despichado día 1 Mira, casi Mira, tenías el cabello larguísimo Mira, no sabía hacer el corte Ya ahorita lo sé hacer un poquito más Ya eres un estilista Estilista Max Papi, ya En todo eso creo que Si tengo un pedazo de video Voy a ponerlo ahí Pero me da pena Me da pena hablar Yo decía, pero ¿qué hablo? Y la gente en el metro Yo, no, qué pena Qué voy a decir Pero creo que sí Hablé algo más Pero no lo puse Ni siquiera me despedí en el video Lo que se supone Iba a ser un día Producido Terminado con una bicicleta Es pichado Es pichado Me acuerdo el idiota Que se iban repitiendo No es eso Momento gallo No sé ni qué decir Es que es peludo Al principio uno no sabe Como a quién le está hablando Porque nadie ha mirado Un video de uno Porque no sé No hay ese feedback Que se te dejo No es cuatro minutos No tiene final ni nada Nos vemos mañana Dios mío Es hora de Casey Nesta Influenciando este canal Pero al cien por ciento ¿Quién no estuvo influenciado por Casey Neistat? Casey Neistat Este Por celebración De que tenemos 4 años Haciendo videos Esta semana vamos a Venga, Maxi la mentamos y no La pata de gallina, que le haga la pata de gallina Como puede subir Esta semana vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos Cuando empezamos a hacer videos Y es hacer videos diarios Y que Maisie también va a hacer videos diarios Que lo voy a editar Probablemente voy a salir más yo a los videos que Lulú Porque bueno, Lulú todavía trabaja en la farmacia Este Y bueno, yo voy a salir a hacer deliveries en Uber Vamos a ver qué pasa Sin planear mucho Entonces vamos a postear videos Diarios esta semana Empezamos hoy domingo Ya para ganar ventaja porque no sé si Ya quiero tener video ya mañana lunes Hoy es domingo Entonces mañana nos volvemos a ver Video haciendo deliveries Uber En Brooklyn Lulú va a salir al principio y al final del video Sí Es que estoy haciendo por ahí unos proyectos también que quiero enseñarles Pero bueno, lo bueno se hace esperar Sí Cosas de VFXI ¿Qué es lo otro? Ah, y entonces el viernes de esta semana Que sería el último videoblog diario de esta semana Bueno, sé que es como... Vamos a hacer un giveaway de esta gorrita Ese último video Es una gorrita Brooklyn de marca Chrome Esto es una adhesión especial que ellos sacaron hace poco Así que no tenemos más Si no diéramos más Esta es la única que tenemos que está nuevecita Así que... Entonces en este último video Vamos a hacer la misma mecánica de siempre Vamos a hacer en los comentarios Dios mío con este perro Entonces en el último video Perdón Escogemos a un ganador en los comentarios Van a comentar cualquier cosa Pero eso igual lo decimos en el último video Para esta gorrita Que es la gorrita que voy a estar usando toda la semana Porque no está... Otra Quizás vaya con un pelo ahí de Max Pero bueno Ese... Chao Maxi Despide el videoblog Es una adhesión especial No, no, todavía no ¿Cómo que despide? ¿No despide el videoblog? No Bueno, nosotros nos vamos a arreglar Vamos a arreglarnos Vamos a acomodar todo Para regresarnos a la ciudad Ya ¿Qué hay que hacer? Echar agua Roast ¿Por qué me agrada justo cuando estoy Como una loca? ¿Qué estás haciendo? Ruperta orinando Está mojada la cera ahí Casi me voy de culo Porque se congela el agua Que cae ahí Bueno, ya estamos de regreso en la ciudad De regreso en la jungla Dumb, sleep, tell Brooklyn Ok, pasamos por donde vivíamos Vivíamos antes por Harlem Fuimos a buscar Allá es el ¿Qué se llama? El Q-box El Q-box de nosotros Te vi, no, te vi Compramos un cuchillo específicamente para estas cosas Y ya íbamos a comprar un cuchillo de la cocina Yo he buscado un cuchillo regular Pero es que se me olvida Como está para allá para adelante Bueno, esto en realidad es ¿Qué quieres? Que la caja es para él No, no, no El filtro que instalamos en la van Max, déjeme hablar El filtro que instalamos en la van Ahí va de nuevo El filtro que instalamos en la van Quiere la caja El filtro que instalamos en la van Lo quitamos Bueno, no lo quitamos La cosa esa sigue ahí Pero la llave de acá arriba Se dañó Como que no cerraba más Siempre estaba abierta Entonces Tocó pedir el reemplazo Y este es el reemplazo Esto es para el agua potable Estamos comprando Botellones de agua normales Pero no queremos seguir comprando esto Ajá, sí Cuidado Me trae todo La caja Y ahorita vamos a ver el resultado En unos días Vamos a estar haciendo Bueno, todavía no sé cuándo exactamente Pero vamos a estar haciendo Un video Para Siroco Y bueno Esto no va a ser un review ahorita Solamente vamos a abrir Esto rápido Para mirar Pero no voy a mostrar ¿Qué es? ¿Por qué ves así? ¡Guau! ¡Guau! Maxi, ¿cómo vas? Bueno, apuro Para que se gane la cena Bueno, amigos Y hoy esperamos Que se hayan divertido Con nosotros En este video Que fue un poco random Pero bueno Y fue corto Pero nos vemos mañana Con otro video Esperamos que esta semana Este llena de puras aventuras Y cosas cool para ver Chao Chao amigos Ya acabamos de instalar la vaina esta Porque no me aguanté Y resulta que yo como que O sea, probamos el agua Y esa mía salía como dulce y todo Y entonces dije Voy a rectificar la vaina esa Me metí en internet Y resulta que desde que montamos ese filtro Estuvo montado al revés Estuvo montado al revés Y el señor Francisco Horrero No se aseguró Le digo yo ¿Sabes? Como raro ¿Qué te parece si realizas las conexiones ahí? O sea, literalmente Estábamos tomando cloro Y ni siquiera sabíamos Estaba conectado al revés Desde que lo compramos Menos mal que la vaina se dañó Se dañó al poquito Como no sé No, no, no Se dañó hace como cuatro meses Por eso Pero teníamos un tiempito Que no lo usábamos Pero literalmente Desde que lo conectamos Lo estábamos usando Lo estábamos usando mal O sea, la purga pues La purga Menos mal que nunca echamos agua A un río Una niña tan loca Dios mío De que la salmonella Bueno, ahora sí Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!